Anoche, al recordarte, mis ojos derramaban lágrimas de dolor. En ese instante le pregunté a mi corazón, ¿Por qué eres un necio? ¿Por qué? ¿Por qué eres un corazón necio? ¿Por qué te empeñas en amarla si no merece tu amor? ¿Por qué siempre te enamoras de la persona equivocada? ¿Por qué te entregas sin saber si eres correspondido? ¿Por qué siempre das lo mejor de ti? También le recordé a aquellas buenas amigas que deseaban entregarme un amor incondicional. Pero, como tú eres un corazón necio, nunca correspondía a ninguna de ellas. Tal vez porque ya había entregado mi amor a aquella mujer equivocada. En ese momento, sentí que mi corazón, mi corazón contestaba todas mis preguntas y dudas. En el corazón no se manda. Soy un ser que solo siente. Me entrego y me enamoro perdidamente, sin darme cuenta que no soy correspondido. Ahora, ahora siento partirme mil pedazos del dolor tan grande que siento. Pero, también soy fuerte y muy pronto lograremos olvidar a ese amor que no supo correspondernos. El tiempo es nuestro mejor aliado. Él se encargará de que la herida sane muy pronto. Esa mujer, que no correspondió a este amor tan bello, después se dará cuenta de lo que perdió. Porque tú y yo la amamos como nunca antes nadie la amó. Nosotros con el paso del tiempo lograremos amar a alguien que en verdad merezca nuestro amor. Pero a ella, nunca, nadie la amará como tú y yo lo hicimos. Enseguida, yo contesté a mi corazón. Espero que el tiempo se apresure y pase muy rápido. Porque, este dolor que tú, mi pobre corazón, este dolor que sientes es muy grande. Me dice una muy buena explicación. Pero, aún no logro comprender. ¿Por qué? Porque eres un necio, maldito corazón. Si algún día llego a verla, le diría lo siguiente. Amor mío, piénsame alegre y sonriente, como siempre. No creas que sufrí, aunque lo haré eternamente. Cree que no te amo. Piensa que tal vez lo hago. Duerme con los ojos cerrados. Yo, yo estaré a tu lado, esperando tu llegada. Ahora, guarda silencio, amor mío. Soy muy débil. Me voy. Estoy lejos y frío. Búscame en aquella estrella. Yo estaré a tu lado. Y sabes por qué. Porque yo, te amo. Te amo. Y siempre te amaré. ¡Gracias! ¡Gracias!